En la carrera 14 con calle 15 del barrio Morales Duque, en el municipio de Santander de Quilichao, unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en coordinación con uniformados del Ejército Nacional, lograron la captura de dos individuos extranjeros de nacionalidad ecuatoriana, a quienes se les halló en su poder 100 detonadores eléctricos y dinero en efectivo, los cuales son implementados en la instalación de artefactos explosivos. Es de resaltar que en esta zona del norte del departamento del Cauca, delinquen las disidencias de las FARC, Grupos Armados Organizados Residual de la Daga Huberto Ramos. Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego explosivos y accesorios. El Departamento de Policía Cauca reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia pacífica de la comunidad. Así mismo los invitamos a denunciar cualquier información o hecho a la línea gratuita 123 o a los números únicos del cuadrante.